Buenas tardes. A continuación, les presentaremos el parte médico relacionada con el COVID-19. Adelante, Química. Gracias, doctor. Este es el parte médico de este domingo 28 de noviembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 46 pacientes en hospitales públicos. 70,406 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que es 77,202. Hoy se detectaron 29 nuevos contagios de coronavirus, 26 en Mérida, 1 en Sam, Tikul, Humán. De los 77,202 casos positivos, 606 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 47,121 personas contagiadas de coronavirus que viven en en la zona norte, 12,176, en la zona oriente, 11,634, en la zona centro, 4,568, en la zona sur, 7,275, en la zona poniente, 11,468. Lamentablemente, en este parte médico informamos de seis fallecimientos, tres hombres y tres mujeres de un rango de edad de 47,84 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad, insuficiencia renal crónica, asma y EPOC. Tres residían en Mérida, dos en Canacín y uno en Veracruz. En total, son 6,431 las personas fallecidas a causas del coronavirus. De los casos activos, 319 están estables, aislados, monitoreados por el personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 46 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color verde. Hasta aquí mi reporte, doctor. Muchas gracias, Kim Miguel. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Gracias.